El equipo de Francia ha publicado los sueldos más altos de la Liga 1 y como no podía ser de otra manera, los jugadores del PSG ocupan casi todo el listado con sueldos desorbitados que de seguro te dejarán sorprendido. El mejor pagado ahora mismo de la Liga 1 de Francia es el brasileño Neymar Junior, quien percibe un sueldo de 3.060.000 euros netos mensuales. El segundo mejor pagado es Mbappé con 1.9 millones por mes, el brasileño Thiago Silva es el tercero del podio con 1.5 millones mensuales, Edison Cavani con 1.345.000 euros es el cuarto mejor pagado de Francia, Marqueños es el quinto jugador con 1.2 millones, Berratti con 1.2, Di María con 1.1, Navas con 1 millón por mes y Cardi 800.000 euros mensuales y Leandro Paredes con 750.000 euros es el décimo jugador mejor pagado de Francia. Lo dicho, dentro del top 10 solo se encuentran jugadores del equipo parisino, ya más abajo del listado aparecen jugadores del Mónaco como Ben Yedder con sueldo de 650.000 euros o el mismo Cés Fábregas del mismo Mónaco con 600.000 euros por mes. Después de la dura eliminación del Barça en la Copa del Rey, las críticas hacia el equipo de Setién no se han hecho esperar y una de las más duras ha sido de un exfusbolista culé. Te hablo del francés Christophe Dugarri, quien tachó al Barça de ser un equipo de payasos que todo lo hacen al revés y que es un club sin clase. Estas son las palabras textuales de Dugarri. Es un club de payasos, dijo sobre el Barcelona. Todo lo hace al revés. Por ejemplo, compran a Coutinho y Dembélé y luego los venden. Tengo la impresión de que no hay un proyecto en este club. La única prioridad que tienen en estos momentos es que su presidente quiere ser reelegido. No se entienden entre ellos y eso comporta que en los mercados exista un problema con el club. Trabajan el doble e incluso a veces el triple y la marcha de llave e iniesta les ha supuesto gastar dinero sin necesidad. No han encontrado hasta ahora ni el juego ni la calidad que estos le ofrecían. Y por si no había bastante, el ex delantero francés sentenció. El Barcelona tiene muchos problemas y lo peor tienen una mala imagen. En un club de esta categoría hay demasiadas personas que no tienen la elegancia y la clase que debería haber. Realmente el Barça es un club que no tiene clase. Futboleros, ¿qué les pareció estas durísimas palabras de Dugarri en contra del FC Barcelona? ¿Crees que tenga razón o se pasó un poquito de la raya con sus declaraciones? Pero no todo es crítica sin malas noticias para el Barça. El diario británico Daily Star asegura este viernes que Lautaro Martínez ya habría decidido dónde va a jugar en su futuro inmediato. Como sabemos, el argentino en este próximo mes de junio tendrá una oportunidad de salida del Inter de Milán ya que su cláusula pasará a costar 111 millones de euros. El Inter sabe que los clubes grandes de Europa acechan a su goleador por lo que ha intentado renovarle, pero hasta ahora no ha habido ningún acuerdo. Por otra parte, Daily Star asegura que el argentino habría rechazado ofertas del Manchester City y del Manchester United que querrían ficharle en el próximo verano. La intención del argentino sería jugar con su compadriota Leo Messi en el FC Barcelona y convertirse en el sustituto definitivo de Luis Suárez. Y finalizamos contándote que Vinicius Junior hace unos meses atrás habría tenido dos ofertas de equipos europeos. Una de ellas habría sido del PSG por 60 millones de euros. El Madrid habría respondido con un rotundo no por su joven promesa y la intención del jugador es mantenerse y triunfar con la camiseta merengue. Por ahora y a pesar de las dificultades que se le han presentado, Vinicius ha empezado a pedir paso en el rol titular de Sissou. Cada vez que el francés le ha dado la oportunidad, Vinicius lo ha aprovechado marcando golazos, mostrando que está trabajando en los últimos pasos o también poniéndose el equipo al hombro como lo hizo en la eliminación ante la Real Sociedad, donde fue pieza fundamental para que el Madrid descontara y no cayera goleado estrepitosamente.